Hola amigos que tal como están? Bienvenidos a un unboxing mas en el canal Yo soy su humilde y fiel servidor el Gober precioso Y tenemos un unboxing de un jersey de fútbol que creo que hace mucho que no hacía En este caso es de la selección de Brasil de la canarinha De el pasado mundial del 2018 realizado nada mas y nada menos que en Russia Bueno, este es el jersey de Nike Como podemos ver aquí dice Voces de Caos, supongo que es nuestra selección Esta hecho con la tecnología Dry Fit Hecho en Indonesia, en marca XLC Bichon El escudo está bordado, la verdad es que el jersey está muy chingón, está hermosísimo Es el escudo de la Federación de Fútbol Brasileña Con las 5 estrellas del pentacampeón, 5 veces campeón del mundo en los mundiales Obviamente Y abajo dice Brasil El escudo es en azul, blanco, amarillo, dorado y verde Las estrellas en verde, el Swoosh de Nike también acá está en verde Las letras de Brasil en verde también La tecnología Dry Fit es más que nada un tejido doble De algodón por un lado y de poliéster reciclado por fuera Que permite que al momento de que el jugador, el atleta dando rendimiento Vean este algodón, esté sudando Pues este, se pasa el sudor al poliéster este reciclado Hecho de botellas y demás Transfiere la humedad del cuerpo hacia afuera Hacia la parte exterior del jersey Y es donde, perdón, donde el jersey se evapora La tecnología Dry Fit tan conocida A nivel mundial Bueno, este Un poco de historia El jersey este no ha sido siempre el jersey oficial de la selección brasileña De la selección más ganadora de fútbol Porque antes de 1950 utilizaban un uniforme blanco Después del maracanazo Que fue cuando perdieron la final contra Uruguay en 1950 Se decide hacer un concurso En el cual más de 300 personas participan Y gana este uniforme Entonces, la primera vez que se utilizó este uniforme fue en el 54 Si bien recuerdo contra Chile o Italia No, no, no recuerdo bien Pero bueno, esa es la historia de este jersey Es el uniforme, el más famoso El de casa El home Este jersey, la verdad es que es el segundo que tengo El primero que tuve fue como del 96, 97 de Ronaldo Ronaldo el gordito Ronaldo Nazario de Lima El mejor Ronaldo y el único No, el maricóncito este Que estaba de modita Y que ya casi no está de modita Bueno Vamos a extender el jersey Particularidades Y aparte tiene un 30% Total que me pague como 215 pesos por él Vean por atrás Esta parte está como tejida Se alcanza a ver la piel Y tiene estos como destellos Miren como de sol En la parte de los hombros y de las mangas No sé si se alcanza a apreciar Ahí creo que sí se alcanza a apreciar Las mangas son totalmente amarillas Perdón El cuello trae vivos verdes Y por la parte de atrás una franja azul Les quería mostrar En la parte baja viene el número de Del jersey Para validar su autenticidad Es el número 4.660.271.35 Manufacturado en 2018 Por Nike Tailandia Las etiquetas XL Talla Cevichón Argentina Sucursal en Uruguay Vaya, vaya Le importaron ellos Le importó distribuido por Ah, son las etiquetas de todos los países Colombia, Ecuador En inglés, en español Profesionalmente Nomás nos dice en México ¿Dónde fue? Uruguay Chile Ecuador Venezuela Colombia Está raro No dice acá en México Donde llegó Pero bueno Pues es un jersey Muy, muy hermoso Lástima que la selección Esta pues no No trascendió Pero es un jersey Que en verdad Vale la pena Si te gustan Los uniformes Como a mí me gustan Está hermoso Está muy barato Y pues es Actual Digo A pesar de que el mundial Ya terminó Pues es un jersey Muy, muy, muy bonito Este detalle De acá abajo Me Me encantó Se ve muy elegante Muy sobrio Aunque esto es todo tamalón Pues bueno Recuerden que Si te gustó este video Si te ayudó para algo Compártelo Dale like A la manita Thumbs up Para que más gente Pueda seguirme Para que más gente Pueda suscribirse Y para que en algún momento Pueda tener Más productos Y de más calidad Bueno Pues recuerden que Siempre, siempre La mejor opinión Es la de ustedes Es la de ustedes